Hola, bienvenidos y bienvenidas a Milby y al vídeo de hoy. Me presento, yo soy Cristina y soy creadora de contenido de arte, sobre todo con el medio de acuarelas, que es con el que me siento más cómoda y el que llevo utilizando desde que empecé. Así que hoy vamos a hacer un pequeño proyecto con acuarelas metálicas que son geniales para hacer detalles en tus ilustraciones, que hagas con acuarelas de colores o incluso para usar con papel negro, que resaltan un montón y creo que también queda bonito con la viveza que le da. Así que no me voy a enrollar mucho más, os voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar, que van a ser principalmente las acuarelas metalizadas. Luego también necesitaremos algún pincel de punta redonda de varios tamaños, si queréis. Este, por ejemplo, es de tamaño 6, pero también para hacer algunos detalles podremos utilizar alguno de tamaño más pequeño, como el de 2. Y finalmente necesitaremos el papel negro, que es donde resaltarán más las acuarelas. Y nada, nos vamos a poner manos a la obra. Normalmente al pintar con acuarelas siempre intento pensar un poquito antes de empezar a pintar qué es lo que voy a hacer y cómo voy a distribuirlo todo, porque con las acuarelas depende de cómo a veces es difícil corregir. Así que en este caso, como no voy a trabajar mucho por capas, porque ya son suficientemente vivas las acuarelas metálicas, lo que sí que voy a pensar es cómo colocaré la ilustración a lo largo de la página. Como soy diestra, para empezar voy a hacerlo desde la esquina superior izquierda y así voy bajando a medida que voy pintando, porque así evito que si alguna parte se está secando aún y paso la mano por encima, me lleve el color por delante. Así que vamos a empezar con las hojas y para hacerlo voy a empezar con muy poca presión en el pincel aprovechando la punta fina y para hacer la hoja aplico un poco más de presión y voy levantándolo poco a poco. Hay que esperar un poquito para que coja el color, pero si te fijas ya puedes ver que va brillando. Si quieres también puedes ir alternando con las formas de las hojas, algunas las puedes terminar con la punta un poquito más hacia un lado, otras más rectas como esta y puedes ir jugando un poco con la presión que aplicas en el pincel y con la punta del pincel, con la forma que tiene. Vale, ahora para hacer las flores vamos a usar la misma técnica que hemos usado para hacer las hojas, pero esta vez como van a ser los pétalos un poquito más cerca, van a estar más cercanos, tenemos que ir con cuidado de que no se nos mezcle la parte que hemos pintado con la parte nueva que vamos a pintar. Entonces voy a empezar de abajo hacia arriba, antes hemos comentado que empezábamos de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha por ser diestra, pero en este caso yo me siento más cómoda empezando con los pétalos de dentro, que serán los más pequeños, y a medida que vaya subiendo hacia arriba pues voy a ir haciendo los más grandes, pero con cuidado de no poner la mano en medio para no llevarme el color. Así que empiezo con un pétalo pequeño aquí en la esquina. Primero con la parte más fina del pincel, con menos presión, y a medida que voy haciendo el pétalo voy aplicando más presión hasta que llego al final y lo vuelvo a levantar, exactamente igual que con la hoja, pero esta vez en forma de semicírculo. Vale, si te fijas aquí se ha juntado un poquito el color. Podría decir que ha sido apuesta, pero ha sido un accidente, estas cosas pasan y no pasa nada. Entonces te voy a explicar cómo lo intentaría arreglar yo. Como esto es una zona pequeña, voy a coger un pincel más pequeño del que estábamos usando antes, lo voy a mojar un poco en agua, lo seco un poquito para que tampoco tenga exceso de agua y no se desplace el color más de la cuenta y en la zona donde quiero borrar paso un poquito el pincel con mucho cuidado y voy limpiándolo. Esto lo hago mientras el color aún no se ha secado del todo y así puedo ir quitándolo sin tener que hacer muchas pasadas. ¡Gracias! 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 Y bueno, esta es la prueba que hemos hecho con las acuarelas metálicas. Este pequeño diseño está pensado para que puedas escribir algo en el centro, alguna palabra, alguna frase o lo que tú quieras. Así que nada, espero que te haya gustado.